Música Pienso que viene en tu casa y al final estoy solo Y me doy cuenta de que eres la dueña de mi soledad Pienso que todo el amor en mis sueños te pude entregar Son ilusiones que se volan a despertar Sala de un lugar donde solo yo te voy a amar Con el resto del mundo nos vamos a engañar Huyo, quito y tuyo Ese amor que al final no te puede dejar ¡Ay, que no te escuchen esta tuerca! Tuyo, tuyo Ese amor que al final no te puede dejar ¡Buenas noches, quito! ¡Buenas noches, quito! Que vistes a mi lado y que sientas mi alma En un cual darte el calor que soñaste una vez Solo como llegaré a vivir este mundial Abre en su meta, en el dolor de mi ansiedad De consumar las ganas de poder vestir Solo solo podemos amar ¡Ahora sí te quiero escuchar el pito! ¡Tuyo! ¡Tuyo! Este amor que al final no te puede dejar ¡Que nos escuchen hasta hoy! ¡Tuyo! ¡Tuyo! Este amor que al final no te puede dejar ¡Tuyo! 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 ¡Tuyo!